miren chequense vamos a hacer un parchecito y vamos a hacerle un match a una orange green este es el que me gusta usar, 21 loritos protector orange green mojas una esponjita y le quitas la orillita al parche para que sirve esto, para que el parche no se note porque después ya con el tinta o con el reflejo de la luz se nota el parche y